El Colectivo MAE La propuesta que traemos a Intransit parte de una propuesta que presentamos al programa Sin Créditos, que es donde nos constituimos como colectivo. Nuestro proyecto para Sin Créditos se llama Que se puede juntas y lo que tratamos de vislumbrar o de investigar es nuestra forma de trabajar como colectivo y que tiene trabajar en colectivo que no tiene trabajar de forma individual. Y tratamos de vehicularlo o de ponerle cuerpo a través de la elaboración de un fanzine conjunto. Intentar hacer un proyecto a través de imágenes. Entendemos las imágenes como algo que compartimos entre todas y lo que usamos a modo de referencia conjunta. Y lo que decía Andrea en ese sentido está en relación con el fanzine porque entendemos que el fanzine es como el espacio donde las imágenes y el encuentro confluye de alguna forma. Donde compartimos referencias y compartimos imágenes y es ahí como donde toda esa idea de la colectividad de trabajar juntas toma forma de alguna forma. Nos interesa también como el gesto que convoca la imagen y la materialidad de la imagen. Por eso trabajamos como a través de la acumulación, la superposición de imágenes y tratamos de hacer las matéricas. Y en ese sentido para el proyecto de Intransit lo que planteábamos era un fanzine desplegado que vamos a ir desarrollando a lo largo de estos días. Como una, o sea, convocar un montón de referencias y de hecho nuestra mesa es un verdadero caos de referencias y de imágenes que nos están trayendo también los compañeros que estamos elaborando en conjunto. O sea, como una forma de ver juntos. Hemos traído dos libros de Virginia Villaplana. Nos interesa su trabajo porque en uno de los libros que está en la mesa que se llama El instante de la memoria, ella desarrolla un ensayo visual. Luego otro libro que hemos traído suyo se llama Soft Fiction que acaba de salir y también trabaja un poco el tema de la política de los afectos que es un aspecto que nos interesa también desarrollar en nuestro trabajo. Luego también está el libro de Celina Blasco. Es una edición que ella lleva a cabo con una serie de textos de otros autores sobre la investigación artística. También hemos, o sea, un libro que nos ha marcado mucho y una exposición es el catálogo Imash Monamouf de la exposición que comisario do Aurora Fernández Polanco en el K2M de Rabi Munde. No nos hemos interesado tanto por disponer los objetos en la mesa, sino como que la mesa fuese un espacio donde trajésemos cosas cada día y fuese como acumulando referencias, objetos que fuésemos haciendo, imágenes que se fuesen produciendo aquí en Intransit. Queremos producir investigación colectiva también. Tenemos una plataforma, un Tumblr, donde vamos visualizando y colocando todas nuestras referencias en el trabajo que estamos haciendo colectivo. O sea, referencias como proyectos, imágenes que de pronto disparan resortes que luego metemos en la investigación. O sea, somos un colectivo de investigación más bien que puede ocupar otros espacios y que se contamina de ellos de alguna forma. No nos interesa tanto como definirnos de una forma categórica, es decir, como somos comisarias, somos artistas, en realidad nos interesa eso, pues trabajar la investigación. Pero el programa Sin Créditos es como donde nos hemos constituido. Sí, es un programa sobre investigación artística y comunidades artísticas de aprendizaje. Y bueno, también lo que estamos, o sea, una de las razones por las que nos presentamos a Intransit fue por ensayar el display de la mesa, porque ahora estamos como preguntándonos qué metodologías y qué, bueno, más bien qué dispositivos tendría sentido plantear desde las metodologías que utilizamos nosotras juntas. Uno de los mayores deseos de la gente que estamos aquí en Intransit y en general con la gente con la que trabajamos es colaborar y encontrarse, o sea, producir encuentros para que afecte a su obra. También para encontrar problemáticas, también entrar en contacto con gente que no es de Madrid. Es muy valioso, sí. Supone una apertura de alguna forma y también la puesta en común de unos procesos que al realizarlos nosotras en colectivo, pues ya como que tienes tres cuerpos y tres cabezas funcionando y siempre piensas que eso ya es una apertura, pero cuando abres más todavía un colectivo, o sea, es una experiencia muy valiosa y aquí en Intransit se está dando, también con gente de otros contextos y está siendo muy valioso. Gracias por ver el video.